Ahora sí que sí, estamos con Guillermo Feser, que por un momento pensé que no ibas a estar, ¿eh? Creo que ha habido un desbarajuste ahí con el cambio horario importante. Sí, he llegado a pensar yo mismo que tampoco iba a estar. Ha sido momentos muy confusos, pero los hemos superado con dignidad y con gran entereza. Bueno... No, esto de cambiar la hora, que habían dicho ya hace años que no la cambiaban ya más. Claro. Y yo digo, pues no, pues si lo dicen, pues será verdad, pero creo que la siguen cambiando. Aquel movimiento que hubo contra el cambio de hora, ¿eh? Eso fue interesante. Sí, sí. Cambiemos a los que quieren cambiar. Bueno, en fin, aquí estamos. Exacto. Oye, digo, menos mal que has venido porque a mí hoy me ha dado un tiro en el cuello. ¿Qué? ¿No me puedo mover? Y digo, jo, pero ahora que tengo entrevista no voy a fallar. Digo, verás que no viene todavía. Y estoy aquí que no me puedo ni mover. Bueno, no sé si voy a poderte masajear desde aquí con mis palabras, pero bueno, lo intentaremos. Ojalá, la verdad, ojalá. Mira, primera pregunta, Guillermo, ya que estás aquí, que le hacemos a todos nuestros invitados e invitadas, ¿de qué estás tú hasta el coño? Sí, no, es una pregunta interesante. Es una pregunta directa al corazón y sensible. Pues mira, yo te diría que de lo que podríamos denominar el yoismo, es decir, de la gente que se pone en el centro del universo, y entonces tú vienes con una ansiedad de tenerte en mis brazos, con una inquietud, con una preocupación, y tres segundos después de que tú abras la boca ya ellos van hacia, no, pues yo, y ya te cuentan su vida. Es decir, la gente que no escucha, básicamente, que es un drama importante, yo creo que es un porcentaje muy alto de los problemas que arrastra la humanidad, la falta de escuchar a los demás y de contar lo que tienes en la cabeza sin darte cuenta que a lo mejor te están hablando de otro tema, ¿no? Entonces, bueno, llámalo el yoismo, llámalo el egocentrismo, llámalo el ponerte en el centro del universo, la incapacidad de escuchar me molesta profundísimamente. Dijiste también hace poco que Estados Unidos, creo que fue en el intermedio donde lo dijiste, vive una pandemia de codicia, que puede que esté también relacionado, ¿no?, con este yoismo del que hablas. Está bastante relacionado. Estados Unidos era todo lo contrario, era un país de inmigración y sigue siendo un país de inmigración, donde, bueno, tú no sabes cuando vives en un pueblo, en una ciudad de Estados Unidos, quién va a ser tu vecino, ¿no?, qué va a celebrar el 24 de diciembre y si van a comer en una mesa o van a comer en el suelo en una alfombra, ¿no? Es decir, aquí la gente sigue siendo sorprendente y es la grandeza de este país, ¿no? Pero la narrativa ha cambiado mucho y están ganando los que piensan que esto, en lugar de un país, debe ser un casino en el que entras, apuestas, si ganas te va muy bien y si no ganas, pues pierdes y va la suerte, ¿no? Y entonces, pues esto está haciendo que lo que crea una sociedad, que aquí lo llaman socialismo, pero que realmente es vivir en sociedad, pues que no, que es un despilfarro y que es alimentar la vagancia, ¿no? Que no hay que pagar impuesto, básicamente, que si yo gano dinero, pues que lo ganes tú también, ¿no? Entonces, esa dinámica no funciona y hemos entrado en una dinámica tan peligrosa, lo que llamo pandemia de codicia, en que, fíjate tú, hace, en los años 70, en 1970, si tú ganabas 1.000 euros al mes, el jefe de tu empresa, en comparación, ganaba 20.000 al mes, que no está mal, ¿eh? Ahora, vete hacia adelante y estamos, a día de hoy, si tú ganas 1.000 euros al mes, el jefe de tu empresa gana 395.000 euros al mes, esa es la gran diferencia, ¿no? Es decir, se ha creado un sentimiento de que me lo merezco, de que para mí y de que tonto el último, que es muy peligroso, ¿no? Porque está haciendo que haya muy poquitos con muchísimo, pornográficamente demasiado, y la mayoría con muy poco, ¿no? Y eso crea una ansiedad de la gente, eso crea un agobio en la gente que va por la calle y eso hace posible que los populistas, los que prometen que van a solucionarlo todo con fórmulas mágicas, tengan acceso al poder, lo cual es terrible, ¿no? Es peor el resultado que la enfermedad. Desde luego, el clima perfecto para que vuelva Trump otra vez y arrase, ¿eh? Se está gestando. Estamos con mucho miedo, estamos con los pelos de punta, pero estamos, que es lo importante, ¿no? Yo soy consciente y creo firmemente que hay mucha más gente en Estados Unidos que quiere democracia que el número de gente que quiere que vuelva este ser humano, ¿no? Lo que ocurre es que el sistema electoral de Estados Unidos favorece hoy mismo a la gente que piensa apoyar a Trump porque son gente más fácilmente manipulable, aisladas en el mundo rural y el mundo rural electoralmente en Estados Unidos está favorecido, ¿no? Por eso es el miedo, ¿no? Pero vamos a verlo, ¿no? Hay mucha gente movilizada. Aquí ya hace algunos años que las elecciones no son solo un día, aunque oficialmente son el 8 de noviembre, el próximo martes, realmente ya han empezado en algunos lugares hace un mes. Aquí en mi pueblo yo puedo votar desde hace una semana y todos los días hay votación, con lo cual hay más facilidad para que la gente se acerque a depositar su voto y sobre todo hay mucha movilización en la gente que normalmente no vota. Por ejemplo, en mujeres jóvenes que pasan de política impresionantemente, pero que cuando les han quitado el derecho al aborto se han puesto de uñas, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa, pero puede pasar cualquier cosa porque está súper, súper, súper igualado. Bueno, llevas un montón de tiempo ya viviendo en Estados Unidos, no sé si ya te consideras casi más estadounidense que español o te sientes más estadounidense que español, pero te preguntan por aquí respecto a los impuestos, te dicen, Biden amenaza con imponer impuestos a las energéticas y a las grandes empresas, ¿crees que se atreverá? Espero que se atreva, no amenaza. Vamos a ver, esto no es, la narrativa no es que es que hay unos malos que quieren quitarle el dinero a otros, no, esto es que los impuestos se han inventado para pagar todos y entonces aquí a través de trucos del almendruco de muchos años del Partido Republicano cada vez se les han ido quitando más impuestos a las empresas, ¿no? Es decir, aquí el que tiene un sueldo, un salario normal, pues paga igual de impuestos que en España, es decir, los impuestos aquí son bastante altos, el problema es que aquí la gente que no cobra por un salario, sino que cobra por dividendos a través de una empresa, no paga nada. Con el rollo de que eres empresario hay muchos trucos para no pagar nada y entonces hay empresas, hay gente con muchísimo dinero que paga cero patatero, eso es lo que Biden y yo mismo y muchos millones de americanos piensan que es una falacia, ¿no? Es decir, usted tiene que pagar impuestos, ni más ni menos que yo proporcionalmente y eso es lo que hace falta, pero eso es lo que aquí que nosotros pensamos que yo pienso que es un rollo de justicia social, piensan que es de socialismo y socialismo no lo asocian con Suecia, no lo asocian con Dinamarca, no lo asocian con España, lo asocian con, uh, Kim Jong-un, uh, el de Corea del Norte, uh, que viene, que nos lo quitan. Bueno, es todo un tema de que los líderes estos que tenemos, especialmente los del Partido Republicano, mienten a la cara a la gente sin avergonzarse absolutamente ni enrojecerse, Y esas mentiras calan y en eso estamos, ¿no? Pero bueno, como digo, está la cosa muy igualada, hay mucha gente que piensa que el socialismo no es una cosa para asustarse, sino que es una cosa que habla de justicia social y que habla de que el reparto sea equitativo y en ello estamos, vamos a ver qué pasa. ¿Y tú ves a Biden fuerte como para volver a presentarse contra Trump o crees que ya Biden no va a ser? No, vamos a ver, Biden en comparación con Trump, virgencita que me quede como estoy, ¿entiendes? Es decir, Biden para la mayoría de los votantes demócratas fue un mal menor, es decir, nos lo colocaron como candidato, llegó ahí como candidato, pero no era en absoluto el candidato que ilusionaba ni mucho menos. Y Biden efectivamente está mayor, pero como están mayor, la mayoría de los políticos americanos, esto parece Jurassic Trump, es decir, Park, vamos a ver, o sea, Nancy Pelosi es que es súper mayor, Trump es que es súper mayor, Mitch McConnell es que es, vamos, te quiero decir que hace falta una renovación urgente, ¿no?, de la gente que manda aquí, sobre todo para que tengan conexión con la gente a los que mandan aquí, ¿no? Pero independientemente de eso, Biden no ilusiona nada y está el Partido Demócrata muy preocupado con ese candidato, ¿no? Lo que pasa es que nadie quiere arriesgar nunca, ¿no? Esto es como cuando yo hacía publicidad para el Corte Inglés, oye, queremos una publicidad de algo así, muy agresiva, muy atrevida, que le guste mucho a la gente, pero que no ofenda a nadie, entonces al final querían la misma publicidad de siempre con otra voz. Bueno, pues el Partido Demócrata tiene miedo a la renovación, tiene miedo a que pongan a alguien muy joven y con los pelos un poco distintos, y el rostro un poco distinto, y el color de piel un poco distinto, y el mensaje un poco distinto, y que la gente se asuste. Aquí no se asusta a nadie, aquí cuando a la gente le hablas claramente, como en cualquier país del mundo, no se asusta a nadie, los únicos que se asustan son los antiguos que pueden perder el empleo. De hecho, aquí hemos comentado, fíjate, de Joe Biden un montón de momentos, aquel vídeo que se hizo tan viral, que luego además se repitió otra vez, de Joe Biden saludando a la nada, no sé si allí también se movió bastante, pero aquí se movió bastante, cuando él acaba un discurso y se gira y saluda, pero no hay nadie a quien saludar, no sé si tú has tenido la oportunidad de ver alguno de esos gestos en directo y de seguirlo por la prensa también estadounidense. No, yo no he seguido a Biden políticamente, la verdad es que no, él está en Washington, yo estoy en un pueblecito como Heidi, en las montañas, y cuando voy por Washington no voy a intentar hablar con Biden, sino a ver otras cosas, ¿no? Pero bueno, veo la tele igual que tú y veo esos gestos y bueno, a ver, parte es que efectivamente es un señor que está mayor, parte es que yo si fuera presidente de un gobierno como el de Estados Unidos metería la pata 45 veces igual que él, porque no me puedo ni imaginar la agenda, y parte es que Biden, hay que entender, tiene un mérito de los que tienes, que es un señor que tiene unas dificultades importantes de lenguaje, es decir, era prácticamente tartamudo y él pues mismo a través de su logopedia y de su trabajo y de su tal consigue hablar, pero la mitad de las veces que se atranca no es porque esté gaga, es porque Biden se ha trancado de serie desde que nació y lo que hace es un esfuerzo increíble para que no se note, ¿no? Entonces, bueno, una combinación de todo eso y una combinación de la malicia que hay ahora mismo, o de la maldad que hay ahora mismo en el otro lado, porque, o sea, cuando tú no quieres que funcione el gobierno a ninguna costa, pues cualquier arma vale, y bueno, reírse de Biden y ridiculizarle e ir a por él de la manera más absurda, pues también vale, y bueno, nosotros que lo vemos, o vosotros que lo veis en España fuera de contexto, pues bueno, pues decir a este señor que le pasa, pero vamos, a este señor sí, le pasan cosas, pero no le pasan más cosas que a cualquier señor de 78 años. Sí, a los nuestros les pasa también, ¿eh? O sea, aquí me imagino que habrás visto que también vamos bastante cargaditos de momentos vergonzosos en la política española. Y de hecho quería preguntarte si ves alguna comparación entre líderes españoles y líderes estadounidenses. Si, por ejemplo, hay alguien que te recuerde a Trump o alguien que te recuerde a Biden o a Bernie Sanders. Bueno, el mensaje del populismo, ¿no? El mensaje de la extrema derecha de España y de Estados Unidos no es que sea parecido, es que Steve Bannon, que es el consultor que le contó a Trump cómo llegar a la presidencia mintiéndole a los ojos de los estadounidenses, es el mismo que ha estado contándole a Vox en Madrid cómo se consiguen votos, ¿no? Y cómo se hace que su partido tenga esperanzas de llegar al poder. Con lo cual, a la ultraderecha, la cartilla y el libro de estilo es idéntico que el libro de estilo de Estados Unidos. Mentir, no tener programa sino tener mensaje. Es decir, aquí se creó Make America Great Again. Vuelve a conseguir que América sea grande. Aquí no le va a gustar que América sea grande, pero ese era el mensaje. Pero el cómo hacerlo no había programa, ¿no? Entonces, en lugar de estar en el Parlamento legislando, estás en las redes sociales mandando mensajitos y fotitos, ¿no? Y luego, sobre todo, sin ningún pudor y sin ninguna vergüenza, insulta y miente al contrario, ¿no? Y hazlo terrorífico, ¿no? Porque cuanto peor sea al contrario, si demonices al contrario, pues la gente va a decir cualquier cosa menos este y entonces van a querer que vengas tú. Es decir, no vienes tú porque te lo merezcas y no vienes tú para quitarme de encima este, ¿no? Toda la extrema derecha es revanchista, ¿no? El voto para Trump no es un voto para Trump. Es un voto porque Trump ha prometido que va a matar a mi enemigo. Claro. Así que es una por ello, es un revancha. Yo recuerdo en las últimas elecciones estar en dos, lo que aquí llaman rallies, que nosotros llamamos meeting, me parece, ya ni me acuerdo de campaña, de dos candidatos, ¿no? Uno era Bernie Sanders y otro era Donald Trump. Cuando estaba en el de Donald Trump, estaba hasta arriba de gente, estaba Trump hablando, pero yo me sentía como se debió sentir Frodo cuando llegó con el anillo a Mordor, con una maldad alrededor, un odio, una... O sea, allí no había felicidad. No era cuando yo iba de pequeño, que era monaguillo, a la Mariápolis y todo eso era... No, era como un resquemor, o sea, salí de allí con dolor de estómago. Me metí en el de Bernie Sanders, que aquí dicen que es de extrema izquierda y tal, pero olvídate de rollos políticos, como si era marciano, me da igual. El caso es que yo entré allí y lo que se producía, los vítores, eran un a favor de algo, era positivo, era festivo, ¿no? Entonces, hoy, aquí en Estados Unidos, desde luego, el Partido Republicano ha elegido ese odio, ese rencor, ese... Pues ahora no vas a abortar, pues ahora no sé qué, el del prohibir, el recortar, el ir a por ahí, pues ahora no vas a estudiar en el colegio este libro. O sea, y todo por una rabia, ¿no? Y tu madre más, y el Partido Demócrata, que es un partido, que no es una congregación religiosa de monjas, que es un partido con sus maldades, con sus corruptelas, con su todo, un partido, pero ha apostado por lo menos por cambiar Estados Unidos, por hacer un examen de consciente, es decir, señores, así no podemos seguir y tenemos que cambiar y tenemos que pagar más impuestos, pero también tenemos que hacer que la vida de la gente sea más agradable y están, pues yo que sea, pidiendo cosas tan sencillas como que haya un seguro médico universal para la gente, es decir, que no es una revolución terrorífica. Te preguntan por aquí, ¿qué opinas de Carrie Lake, candidata de los republicanos? No sé si has tenido tiempo de profundizar en esta figura. Me parece que estás hablando de la que se presenta gobernadora en Arizona. Bueno, pues es una... a mí me da mucha vergüenza, me da mucha vergüenza ajena, es decir, los políticos, digamos, pues son seres humanos y tienen ideas y puedes estar de acuerdo con ellos y puedes no estar de acuerdo con ellos, pero se les supone una preparación, es decir, se les supone un contacto con la realidad del lugar al que quieren representar y un contacto con la realidad de sus representantes. Esta señora, como muchos de los representantes que ha puesto Trump en el Partido Republicano para ganar, primero no tiene preparación ninguna, es decir, tiene el cerebro muy parecido a una magdalena y luego dice unas tonterías impresionantes sin ninguna base, miente sin ninguna base y defiende unos principios que para mí, o sea, vamos a ver, no son malos ni buenos ni todo lo contrario, pero se llaman edad media. Esta señora lo que propone es volver a la edad media, volver a cuando tu padre te decía porque soy tu padre y te callas, volver a cuando tu marido te decía porque soy tu marido y te callas, volver a los tiempos en que porque eres negro y trabajas, entonces, o sea, te pone los pelos de punta, es decir, lo que sale de esta señora te pone los pelos de punta y sobre todo lo que más miedo me da de esta señora y de muchos de los candidatos que ha colocado Trump en el Partido Republicano es que mezclan descaradamente ya sin cortarse un pelo la religión con la política. En este país se supone que la política va por un lado, no crucifijos en las escuelas, ni crucifijos ni nada, y por otro lado va la religión, pues ellos ya la mezclan, hablan de que, algunos candidatos hablan de que Jesucristo se les aparece por la noche y les dice que Donald Trump es el rey David, o sea, es que imagínate la locura que hay en la cabeza de estos candidatos. Algunos de estos candidatos hablan de su contacto directo con Jesucristo y les dicen a la gente que les va a votar cómo Jesucristo les ha dicho que Donald Trump va a venir a vengarse de Biden, a mandarle al infierno y que llega aquí ya, el fin del mundo está cercano y que tienen que defenderse y que este señor Donald Trump es el rey David, Donald Trump es el rey David, o sea, será ejemplo de todo, menos de bondad en esta tierra. ¿Tú crees que para Trump y sobre todo para el trumpismo la derrota de Bolsonaro en las elecciones ha sido un golpe? Sí, y le están recomendando desde aquí que haga lo mismo que ha hecho Trump, es decir, que niegue los resultados y que digan es imposible, es imposible que la gente no me quiera votar, por tanto hay fraude. Esa es la base de su argumento, o sea, su argumento no es que hay fraude porque mire usted, lo vamos a demostrar o aquí están nuestras papeletas o aquí se llevaron aquellas. El argumento es, ¿hay fraude? ¿Por qué? Pues porque es imposible que voten a ese, ¿cómo no me van a votar a mí? Bueno, pues en lo mismo estamos, ¿no? Sí, Trump hizo un vídeo ahí en su red social apoyando a Bolsonaro y diciendo a la gente que se revolucionara y que no aceptara los resultados, y aquí en Fox, que es el canal oficial del Partido Republicano, están todos los listos, que aquí se llaman pundits, pero en España son los listos, son los que opinan en las tertulias, diciendo que es un desastre para el mundo, que tal, que ya viene la izquierda, que nos come los pies. Bueno, el mismo mensaje que hacía Ronald Reagan con Nicaragua cuando vino la revolución y bueno, y se la destrozaron, la destrozaron, aunque venía el comunismo, ¿qué tal? Destrozaron la revolución, destrozaron el país y hoy fíjate lo que tenemos en el país, una dictadura terrible, pero que es fruto del destrozo horrible económico y social que hizo Ronald Reagan de una Nicaragua que en el año 1979 estaba emocionada y con un futuro bastante alentador. Te están preguntando justo por el chat que cuando publicas algo, y justo yo he visto que has publicado Marcelo, que es una novela que se basa en la vida, bueno, ahora nos cuentas un poco, pero de un emigrante básicamente ecuatoriano que se convierte en el barman más famoso de Nueva York, que me parece una historia increíble. Primero preguntarte, ¿cómo llegas hasta esa historia y por qué decides escribir una novela sobre esa historia? Marcelo, básicamente es un libro bonito que te deja con un buen sabor de boca cuando lo terminas, y creo que en esta época en la que estamos todos con los pelos de punta y la carne de gallina, el ver que hay un ser humano digno, un ser humano divertido, un ser humano entrañable, un ser humano que te hace levantarte de la cama diciendo, mira, si hay gente como esta en este planeta, merece la pena seguir viviendo, pues es una aportación interesante a la humanidad y a los lectores, que a mí me encanta leer y es tan difícil que te caiga un libro de estos en las manos que cuando me cae uno lo abrazo y lo coloco debajo de la almohada varios meses para que me acompañe. Dicho esto, Marcelo es un señor entrañable, es un emigrante ecuatoriano que viene cuando tiene 20 años a Estados Unidos, a Nueva York, ilusionado, con algún día ser barman, que se ha pasado 57 años en la barra de un restaurante enorme y clásico de la ciudad de Nueva York, que está debajo de la estación central de trenes de Grand Central Station, que se llama The Oyster Bar, el bar de las ostras, ahí hay una barra de cócteles y Marcelo ha sido durante todos esos años el que ha atendido a la gente. Entonces el libro Marcelo al final es un homenaje a los latinos, a los emigrantes latinos, que son las cocinas y el corazón de Estados Unidos. Sin latinos no se recogen las frutas en los campos, sin latinos no te atienden en los restaurantes, sin latinos no te hacen los patios de piedra en las casas, sin latinos no se levantan los andamios. Bueno, si no hay latinos en este país, por mucho que algunos digan que han venido a quitar el trabajo a los demás, este país no se mueve. Entonces es un homenaje silencioso y tranquilo a esta gente que además ha sufrido tantísimo y está sufriendo tantísimo a raíz de los insultos de Donald Trump directos. Y cuando un presidente dice que alguien viene a violar a tu hija, pues es una acusación muy fuerte y es muy difícil luego borrarla. Es como si abres una almohada de plumas y las tiras al viento y luego dices, no, que me he equivocado. Ahora vete a recoger las plumas y vuelve a meterlas en la almohada. Bueno, pues es un homenaje a este ser humano y por otro lado es la historia de él, que es una historia muy entrañable y con grandes aventuras. Por la barra del Oyster Bar han pasado desde Wall Street. Cuando cierran los grandes de Wall Street por la noche o van a ver a Marcelo o para tomarse un martini doble porque han ganado mucho dinero o para tomarse un martini doble porque lo han perdido todo. Y entonces esa gente le ha contado a Marcelo muchas cosas de la economía de Estados Unidos. Cuando cierran los periódicos ahí están los periodistas y le han contado muchas comillas a Marcelo. Cuando llegan artistas famosos a actuar en el Madison Square Garden se pasan por el Oyster Bar y hablan con Marcelo. Y luego hay mucha gente porque Nueva York es una ciudad de commuters, es la gente que va y viene todos los días en tren, que vive a una hora y media en una casita con mini perro y mini piscina y vienen a trabajar a Manhattan. Pues esa gente, muchos de esos son habituales y tienen una vida que le cuentan a Marcelo. Y que todos los días se sientan un cuarto de hora a tomarse su copa antes de coger el tren. Uy, ¿se te ha cortado? Uy, le he dejado de ver. A ver, espérate un segundito. Que algo ha pasado. O sea, a ver, que ahora no te escucho. Puede ser que te haya entrado alguna llamada o algo y entonces te haya dejado de escuchar. A ver. No te escucho ahora. Vamos a ver. Uy, creo que se nos ha... Se nos está yendo. Si no, le vuelvo a meter otra vez. Está yendo por aquí. Fue un buen final por la historia de Marcelo. Me ha vendido la novela. Hombre, la verdad es que es una historia increíble y ahora si conseguimos hablar otra vez con Guillermo le preguntaremos más detalles de la novela porque cuenta cosas bastante guays de cómo llega ahí al final. Hola, mira, ahora le íbamos a escuchar. Ahora sí que la había escuchado cuando había entrado. A ver si conseguimos que pueda entrar de nuevo. Estáis yendo por aquí. Alguien ha pisado el cable. Como cuando Pablo Iglesias en Al Rojo Vivo. Como ese momento. Hola, ¿qué tal? Ahora te escucho pero no te veo. Sí. A ver, a ver, que ahora creo que te vuelvo a ver. Espérate un segundito. Te voy a volver a poner aquí que creo que ahora ya te vuelvo a ver. A ver. Un segundo. A ver si conseguimos verte. Ahora sí. Ahora te vemos y te escuchamos. No sé dónde me he quedado. Estábamos hablando justo de la historia de Marcelo, de esa historia al final de superación y de la de gente famosa, conocida, incluso de Wall Street que pasaba por su restaurante, bar o como se quiera llamar. Vale, pues te decía que por el Oyster Bar cualquier artista importante, que hay grandes artistas internacionales y americanos que pasan por Nueva York a actuar en el Madison Square Garden, pues se pasan después a tomarse una copa con Marcelo. Entonces Marcelo al final es la historia de la ciudad de Nueva York desde 1960 hasta nuestros días, cómo ha ido cambiando, es la historia de la inmigración y cómo les hemos ido tratando y es la historia como es la historia de cualquier persona de un amor, ¿no? Todos tenemos una historia de amor, algunos con final feliz, otros sin final y otros con final trágico. Marcelo tiene la suya, creo que es bonita, creo que es apasionante, creo que te llega y te pellizca el corazón y eso espero que le pase a los lectores cuando se acerquen a Marcelo, que como digo, es un libro que te deja un buen sabor de boca. Oye, y he leído que en este restaurante se hace bocadillo de ostras fritas en el Oyster Valley. Sí, yo me acerqué a él, recomendado por un humano al que estaba entrevistando para saber por qué salía el vapor por las alcantarillas de la ciudad de Nueva York en invierno y me dijo que si tú no has probado el sándwich de ostras fritas que lo llaman aquí po-boy, que es como el niño pobre, porque las ostras pues es como las cocochas en España, que hasta hace poco se las comían los pobres, que era lo que nosotros tirábamos, porque quién quería comerse un moco hasta que los listos descubrimos que estaban buenas y se las quitamos y ahora son nuestras, ¿no? Pues las ostras lo mismo y entonces ese bocadillo de ostras fritas es espectacular, es buenísimo y es una de las, bueno, de las atracciones más fuertes, más potentes de la barra de Marcelo. Allí me acerqué, probé el bocadillo, metí una cervecita, le vi poner cócteles y a partir de ahí pensé que era un tipo interesante, volví a verle alguna vez, volví con mi mujer una tarde, ella se quedó fascinada con Marcelo y me dijo ¿por qué no escribe su historia? Y bueno, a partir de ahí el libro salió años después. ¿Pero está mejor o peor que el bocata de calamares? ¿Marcelo? Sí. No sé, yo no me lo he comido todavía. Madre mía, pero quiero decir, ¿tú has bocata de calamares? ¿El bocata de ostras o el bocata de calamares? No, en Madrid el bocata de calamares y en Nueva York el bocata de ostras. Es que, como me ha dicho antes, ya eres americano, eres español, bueno, yo si los hombres fuéramos un árbol, mis raíces son Madrid completamente, les debo todo mi vida, lo que soy a Madrid, pero mis ramas son Estados Unidos y las he crecido aquí y las he desarrollado aquí. Respuesta para que no te lynchen, Ninguno de los dos sitios, ¿eh? ¿Has visto? No, pero sí, es que hay mucha, cuando vienes a un país en el que se mezcla tanta gente y España empieza a mezclarse ya, porque hemos tenido inmigración en los últimos veintitantos años y ya hay hijos de los que vinieron, que ya son españoles, que son un poco distintos, que es lo que hace a un país más divertido, por decirlo rápidamente, pues te das cuenta que hay mucha más gente en el mundo que no sabe si soy de aquí o soy de allá o de donde vengo, ¿no? Porque, porque bueno, es lo que tiene, es lo que tiene la mezcla, ¿no? Que, que eso de a quién quieres más a papá o mamá no existe, es que, a quién quieres más, pues a quien me trate bien y ya está, y me trate con dignidad y si es mi padre, pues qué bien y si no es mi padre, qué le vamos a hacer. Oye, Guillermo, muchísimas gracias por estar con nosotras este ratito, ya te dejamos por ahí haciendo recados que te hemos interrumpido en tu caminata. Que vaya todo bien, venga, y hablamos pronto. Igualmente hablamos, un beso, hasta luego, adiós.